Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, ¿cómo ustedes están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Ayer Bitcoin comenzó una caída súper grande, señores, perdiendo un 7% Ethereum perdiendo un 7%, BNB un 4%, Solana un 7%, sufrimos una gran caída ayer Y eso no es solamente en las criptomonedas, eso no es solamente en las criptomonedas No se deje engañar, usted viene aquí a buscar la información real, aquí le vamos a dar la información real Con pruebas y evidencias, señores, la bolsa de valores está del diablo también Amazon menos 2, Amazon menos 2.5, Tesla menos 2.66, Google menos 1.Microsoft Apple, que Apple estuvo en su máximo histórico ayer o esta semana, creo que fue en su máximo histórico Está en 0.95, la economía global está en... no, 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 la economía global no Porque después me voy a contradecir con lo que le tengo que decir ¿Qué está sucediendo? Todo está bajando, no solamente Bitcoin No se deje llevar de la gente que le venga y le diga que solamente Bitcoin que está cayendo Todo está cayendo, pero obviamente como Bitcoin es más volátil va a caer más rápido Que Google y que Microsoft y que Apple De la misma manera que Bitcoin cae a 7% y otras que hay por ahí caen un poquito más fuerte Porque hay mayor volatilidad en esas monedas Ahora usted viene aquí para entender por qué, según mi punto de vista, por qué está cayendo Lo de China, señores, está ahí ¿Ok? Lo de China, el conteo regresivo, que yo me siento bien porque yo le hice la noticia Vemos más noticias China economy crisis is about to get much worse Aunque eso en China y no tiene que ver nada con nosotros y con criptomonedas Nosotros vivimos en un mismo planeta y ya eso se lo expliqué en este video Hace dos días yo le dije eso, usted se tiene que reguardar cuando yo haga eso Cuando yo haga la noticia, eso sigue sonando y sigue estando aquí China's economy of the brink de un colapso como el 2008 Y mire, esa noticia es de ayer De ayer El colapso de China ¿Qué otra cosa también? ¿Qué otra cosa también estuvo dando la vuelta? La noticia que yo le hice ayer también De que el NFT market to collapse Y eso todavía no mucha gente lo ha dicho También este problema que se lo dijimos hace 17 horas aquí Yo sé que el video es medio largo de 28 minutos Pero véanlo porque ahí hay matemáticas que no fallan De por qué el mercado va a colapsar Y si te fijas ya están comenzando a hablar de eso $200, cheque aquí Bendao, colapsar el NFT market Yes, está saliendo más esta noticia Si usted no la ha entendido Por favor vaya a ver este video Tienen que ver el video Ayer hubo un mamón que me dejó un comentario Marciano, tú solamente especulas con las malas noticias Brother, yo hago video aquí Ayer mismo yo subí un video de tutorial De noticias Tutoriales Yo hago tutoriales Y aquí vienen más Pero también yo tengo que traerle lamentablemente Las malas noticias Y lo que se viene Fíjate el colapso de China lo subí hace dos días Y el colapso del mercado de NFT Lo subí ayer Otro punto también El DXY El dólar está subiendo su valor Fíjense el dólar ayer Como hizo así Tu, 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 tu Para arriba ¿Por qué? Porque esto está mostrando que a pesar de todo La economía de los Estados Unidos Está más fuerte que las otras economías en el mundo Aquí estamos mal Pero en otros países La inflación está peor La situación está peor ¿Cuáles fueron los números de UK inflación? De ayer ¿Cuáles fueron? Eso fue hace dos días 10.1% Aquí la inflación fue de 9.6% O sea, aquí en los Estados Unidos Estamos jodidos Pero en Europa En UK Que salió ayer Hace dos días Esta noticia Está peor Entonces eso ha hecho que el dólar Coja más fuerza Porque naturalmente La economía de los Estados Unidos Se muestra bien sólida Y el dólar sube su valor Y cuando el dólar sube su valor El oro Mira el oro Cuánto ha perdido Oro El Nasdaq El S&P 500 Todo está bajito No se dejen llevar De la gente Que no Que Bitcoin cayó Porque tenía que caer Mentira del diablo Porque no puede existir Es una mentira del diablo Porque no puede Ay, qué casualidad Que cayó Bitcoin Porque tenía que caer Y también cayó El S&P 500 Y también cayó El Dow Y también cayó El Nasdaq Eso es mentira Pero usted decide Y usted cree En lo que usted quiera Ahora usted viene Y me va a decir Marciano Pero ven acá Esas noticias No son tan nuevas Bueno, vamos a darle Una noticia nueva ¿Quieren una noticia más nueva? ¿Quieren una noticia más nueva? Canadá Los exchanges Prohíben A que tú compres Más de 30 mil Dólares En Cualquier moneda Tú no puedes comprar Más de 30 mil dólares De cualquier moneda Que no sean Estas que están aquí Tú puedes comprar Bitcoin, Ethereum Litecoin Y Bitcoin Cash Pero tú no puedes comprar 30 mil dólares De Cardano Al año Esta noticia Calientita De ayer Canadá Le ha puesto Un Un techo A las compras De criptomonedas Esto es una mala noticia Para el mercado De las criptomonedas Directamente Pero No está mal Porque bueno Tú sí puedes comprar Bitcoin, Ethereum Litecoin Y Bitcoin Cash Pero de acuerdo a las regulaciones De los intercambios De cifrados canadienses Están introduciendo medidas Para limitar El límite De compra Anual Para criptoactivos Seleccionados De 30 mil dólares Canadienses Que eso es un total De 23 mil dólares 23 mil 23 mil 250 dólares Al año Esto excluye Solo a cuatro Monedas grandes Si bien el límite No afectaría La capacidad De criptoinversionistas Canadiense Para invertir En alguna De las principales Criptomonedas Es probable Que reduzca Sus compras De alguna Amplia Gama De monedas Alternativas O sea Cardano Se jodió Chiva Se jodió Crypto.com Se jodió Tú solamente Puedes comprar Estas monedas 30 mil dólares Canadienses Ojo Pero esta noticia También No le cayó Bien Al mercado Y en resumen Eso es lo que está sucediendo ¿Hasta dónde va a bajar? En el macro En la macroeconomía Las vainas No se ven bien En la macroeconomía Las cosas No se ven bien La guerra No se ha terminado La guerra Con Ucrania Y Rusia China está Al punto Al puntito Ahí De colapsar Ethereum El DAO De Ethereum Señores Esto Hay que leerlo Más a fondo Si tú no lo entiendes Tú no lo entiendes Tienes que buscar La forma De entenderlo Le voy a hacer Un resumen Aquí Muy rápido Hay mucha gente Que pusieron Sus NFT De los monitos Como Aseguranzas Como Dinero Como colateral Para tomar Préstamos ¿Qué pasa? Que esos monitos No cuestan Lo mismo Que costaban Cuando yo Lo pusieron En esas Plataformas Hay más de 10 plataformas Que tú puedes Hacer eso Entonces Mientras más El precio De los NFT Va bajando Más Peligra El mercado De los NFT En general Y aquí No estamos Hablando De los NFT De De Salomundo Aquí no estamos Hablando De los NFT De Chimpintao Chimpintín NFT pequeño No Aquí estamos Hablando De los NFT Número Uno Del mundo Los Board JAPE Most Valuable Collections A ver Vamos a ver Si tenemos La lista Aquí Most expensive Energy Ever sold No Pero esto No Por listas No Estos son Los más Famosos No 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 Esta no es La lista Que yo quiero Pero ustedes Ya entienden El punto Ahora vamos A hablar Con la comunidad Para ver Que opinan La gente Dique que Bitcoin cayó Porque tenía Que caer Jeje Seguimos en vivo Un saludo 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 Un saludo